nunca pensé que tomar una cucharadita de miel con cúlcuma haría esto por mí ahora todos quieren este tesoro siempre estaré agradecido con mi médico por haberme lo recomendado hola 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 bienvenidos a tu canal favorito de salud y remedios naturales mundo saludable espero que dios déjame bendiciones para ti y los tuyos si te gusta cuidar de tu salud y la de tus familiares dale me gusta al vídeo suscríbete al canal si no lo estás y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis remedios y consejos que tanto les gusta y si ya te suscribiste de hermosa comunidad te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo desde aquí la medicina moderna salva millones de vidas todos los días esto es un hecho y entre las armas más efectiva en la lucha contra enfermedades los antibióticos ciertamente están a la vanguardia pero a menudo se usa con graves consecuencias para la salud y el medio ambiente sin embargo también existe productos naturales que pueden competir con los medicamentos farmacéuticos para enfermedades menores la cúlcuma y la miel se encuentra entre estos productos naturales y son de los remedios caseros más poderosos que se conocen dime en los comentarios si has usado cúlcuma alguna vez y con qué nombre se le conoce en tu país a esta raíz la cúlcuma tiene propiedades antisépticas antibacterianas antifúngicas antiinflamatorias y antioxidantes ella es excelente no sólo para condimentar alimentos sino como un verdadero suplemento natural y vitamínico por otro lado la miel puede funcionar como un tratamiento tópico que se aplica localmente o por vía oral un estudio publicado en la revista europea de microbiología clínica y enfermedades infecciosas mostró que este alimento era capaz de destruir varios tipos de patógenos y bacterias en la que se usaba su característica y cualidades nutricionales la hacen útil contra la diabetes la hipertensión síntomas de gripe y resfriados enfermedades cardiovasculares inflamación quemaduras enfermedades respiratorias trastorno digestivo ansiedad y depresión mira el vídeo completo porque a continuación te diré para todo lo que sirve la mezcla de miel con cúlcuma además si te queda para el final te compartiré algunos usos adicionales que muy pocas personas saben la combinación de miel con cúlcuma da lugar un antibiótico natural extremadamente poderoso ampliamente utilizado en la medicina ayubélica y conocido como golden honey las posibles aplicaciones incluyen el uso de estos productos como antibióticas en heridas menores sin embargo la cúrcuma y la miel se debe considerar más como un aliado para la salud y desde luego no como la solución alternativa a la medicina tradicional en cualquier caso consulte siempre el consejo de su médico la mezcla de estos dos ingredientes se puede preparar fácilmente incluso en su casa conozcamos ahora cómo se prepara esta poderosa mezcla pero antes sería bueno que te detengas y le dé me gusta y comparte esta información con todos tus amigos o familiares en tu grupo o redes sociales puede que de esta manera ayudes a muchas personas hoy además quisiera saber desde qué parte del mundo estás viendo mi vídeo así conoceré tu bello país continuemos ingredientes necesarios una cucharadita de cúlcuma en polvo un cuarto de taza de miel cruda y el zumo de un limón esto es opcional preparación en un recipiente mezcla bien los ingredientes nuevamente Deja la preparación a temperatura ambiente por un buen tiempo. Luego agite la mezcla antes de usar. Toma una cucharadita de esta mezcla durante estaciones frías, durante la fatiga estacional o como un hábito diario. Vigoriza la salud de una manera completamente natural. Pero esto no queda ahí, porque además de estos usos, también podemos utilizar esta mezcla para otros fines, como por ejemplo para cuidar la piel, eliminar las manchas de la cara y las arrugas. Podemos preparar una mascarilla de cúlcuma y miel, aunque tan solo utilizando la cúlcuma, la puedes aplicar en la cara para darle a la piel un aspecto brillante y también para eliminar pequeños rastros de vellos. La cúlcuma también tiene propiedades antibacterianas, antimicrobianas y antienvejecientes, lo que la convierte en un buen ingrediente para la mascarilla facial. También es muy activa en la lucha contra el acné y puede reducir la visibilidad de las cicatrices. En un video anterior he mostrado la preparación correcta de esta maravillosa mascarilla, si quieres aprender como prepararla y su uso correcto, te dejaré una tarjetita por aquí arriba y un enlace en la descripción de este video para que aprendas como prepararla y su uso correcto. Espero que te haya gustado ambas recetas y si decides probar alguna, me gustaría que vuelvas aquí en algunos días y me cuente como te ha ido con este tratamiento natural, estaré en la espera de noticias tuyas en los comentarios. Recuerda darle me gusta y compartir este video, suscríbete al canal si no lo estas y activa la campanita de notificaciones, es totalmente gratis. Que Dios te bendiga, a ti y toda tu familia. Nos vemos en un nuevo video Familia Mundo Saludable, hasta la próxima, chao.